¡Gol! Ahí va San... San, 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 san... ¡Quéntalo, quéntalo, 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 quéntalo! ...tienen al campeón de la Supercop Argentina. Seguire Barbo, ya tocó el costado, sube Caluzm, sigue al centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Benedetto! ¡Se mueve Campania! ¡Benedetto! 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 ¡Cantalo! 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 ¡La cara! ¡El balón! ¡Uy! ¡Bueno! ¡De Gago para Pabón! ¡Apunte dispara Pabón! ¡Cantalo! Martínez de Olimpo, el campeón, ya vino en el centro. Con Pablo Pérez, con Benedetto. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está, boca, 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 campeón argentino. Aparece el campeón argentino. El partido está 0-0. Argentina se adelanta sobre el arco de Brasil. Y María del centro, pero también el campeonato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Goooo! ¡Viste a poco de Santiago de Olimpo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Goooo! ¡No se ha ganado la primera división! ¡No se ha ganado la primera! ¡No se han ganado la primera división! ¡No se ha ganado la segunda división! ¡No se ha ganado la segunda división! ¡Sí señores! ¡Nacho qué bien que metió! ¡Ahí está! ¡Sí viene! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Sí viene! ¡Oh! ¡Helso ahí está! ¡Nacho pasa! ¡Fernández viene! ¡Ah! ¡Viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, genial! ¡Gol! ¡Sí, sí, sigue defendido! ¡Va Nacho va! ¡Montiel! Va buscando a Lautaro Acosta, ahí está San! ¡Gol! Le queda a Román Martínez que demora, le queda San! ¡Gol! ¡San! Santi Pinola, gana Pepe, atención con Silva, lo dejó girar, Maidana y está, ¡oh! Ciopa Silva va... ¡Gol! Cardona para darle, Cardona, cántalo, 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 cántalo. Dentro de la cabeza, lo borrebente, de ninguna forma consecutiva Luis, Rodríguez, de esta escojo, ¡haz! ¡Gol, gol, 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 gol! Nacchi espera a Escojo en el área, viene en centro, pasadito para Nacho de Sur, para Nacho juntado, disparó, Fernández Balaza, ¡gool! ¡River campeón, River campeón, River... Marco, Marco, Marco! ¡Cantelo, canteelo, 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 canteelo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! El tercer presidente campeón de la Corte de la Ciudad Americana aquí está el campeón. Gracias.